Es que esto es un no parar. Y yo lo viviendo aquí con poco tiempo de anticipación. ¿Qué tal? Antonio, te puedo tutear, ¿no? ¿Sabes qué tutear? Llamar por el nombre de pila, Antonio. En vez de decirte Rüdiger, te digo Antonio y así parece más cercano. ¿Ok? No, no, espérate acá. Bueno, espero que a mí no me dé. No, no, espérate acá.